Hola chicos, llevo un montón de tiempo sin hacer un vídeo, la vida ha sido muy muy caótica Le hemos quitado el pañal a Alba, por fin, sin quitarle el pañal no puede empezar el colegio en septiembre Estaba muy estresada por el tema la verdad, y ya que le hemos quitado el pañal estoy súper contenta Mucho menos estresada, pero claro, tuve que dedicarme 100% a ella y al tema de quitarle el pañal Y no tenía tiempo a hacer vídeos, la experiencia ha sido relativamente fácil, tampoco ha tenido muchos accidentes Lo está haciendo fenomenal y estamos súper orgullosas de ella Y luego tuvimos mucho estrés con la pony también, si habéis visto mi último vídeo sabráis que compramos una pony Shetland Iba a llegar dentro de unos días y esos días se convirtieron en un mes Porque el pasaporte tardó muchísimo tiempo en emitirse Pero bueno, ha llegado, hoy vais a verla, vamos a ir a verla ahora, os llevo conmigo Pero hemos tenido muchísimos problemas Nos dijeron que tenía 6 años y cuando llegó vimos que tiene casi 20 por el estado de su boca Nos dijeron que medía 1.20 desde la cruz, que yo iba a poder montarla Pues no, resulta que mide 1 metro Es enana y yo, claro, no puedo montarle Tenía los cascos fatal, muy largos El herrador tenía que venir enseguida a arreglarle los pies Tenía la boca fatal, el veterinario tenía que arreglarle la boca Estaba muy delgada, en mal estado, mal nutrida Tiene la mandíbula torcida, la pobre Que el veterinario nos ha dicho eso será por la vida que ha llevado hasta ahora A saber, el maltrato que habrá sufrido Nos cobraron 700 euros por ella y no vale nada Realmente ella es una pony rescatada Los ponis rescatados, pues no se venden, se regalan Para que tú puedas invertir en su salud y en su bienestar Y eso es lo que hemos hecho Hemos invertido bastante dinero en ponerle bien a la pobre Nos han engañado bien, 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 eh ¡Ay, encima! Ahora me dice el hombre que me vendió la pony Que igual está embarazada Porque había estado con un macho entero Durante un mes y medio en un campo Entonces igual durante ese tiempo se ha quedado embarazada Lo dudo porque con 20 años es muy difícil que una pony se quede embarazada Y luego cuando el veterinario le estaba mirando para ponerle bien Ha encontrado otro microchip Entonces ahora tiene dos microchip El microchip que le puso el hombre que nos la vendió Y el microchip original Y esto es ilegal, ¿no? ¿Puedes tener dos microchip? Entonces hemos tenido que contactar la policía Y ahora la policía está involucrada Y ellos están intentando localizar el propietario original Para saber si la pony está robada o no Y si está robada, pues tendrá que volver con su debida familia Pero con un poco de suerte, pues no estará robada Y se puede quedar con nosotros Yo flipo Igual una mentira, ¿vale? Igual en vez de medir 1.20, mide 1.10 Algo así Pero no, es que son tantas mentiras Y mentiras gordas No puedes decir que una pony tiene 6 cuando tiene 20 No puedes decir que una pony mide 1.20 cuando mide 1 metro Esto es una diferencia bestial Yo ya no la puedo montar Pero bueno, no pasa nada Es para las niñas Y es una monada La queremos muchísimo Es muy cariñosa Al principio estaba muy, muy asustada Porque yo, de verdad, creo que le han maltratado en su vida Está muy desconfiada, ¿no? Con la gente Pero ahora que nos conoce a nosotros Es una cosa increíble Nos viene corriendo cuando llegamos al prado Es súper cariñosa con nosotros No vamos a poder hacer casi nada con ella Ella ahora con 20 años Pues va a entrar en la jubilación Las niñas no van a aprender a saltar Y galopar con ella Es más que nada como una mascota, ¿no? Un perro gigante Pero da igual Ha llegado a nuestra vida por algo Por el destino, lo que sea Y ahora que forma parte de nuestra familia Va a formar parte de nuestra familia para siempre Después de verla En tan mal estado Cuando llegó por mis huevos Voy a asegurarme De que nadie le va a maltratar Nunca más en la vida Menudo lío, ¿eh? Entonces entré Quitarle el pañal a Alba Todo el rollo de la pony Y ahora que la policía está involucrado Hemos tenido bastante estrés Este último mes Y por eso no he hecho ningún video Bueno, aquí estamos en la Ípica Esta Ípica es una pasada, ¿eh? Tienen unos prados enormes Feira tiene la suerte De estar en un prado sola Ya entrarán otros caballos Pero de momento está sola Entonces estamos esperando Que ella vaya a ser la jefa del prado Y cuando entren los otros caballos No le van a hacer nada No le van a hacer el bullying No van a intentar robar su comida Ni nada Y aquí tenemos a Feira Es un amor, ¿eh? Es preciosa Y es muy buena Súper buena Ahora le vamos a sacar del prado Y vamos a darle hierba Pero una monada Mamá, ¿os potas estar en negro? Me dar a sugelo ¿Cómo yo? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabamos de volver de la hípica. Muy bien, Amaya se cayó. Fue culpa mía porque yo dije, dale una patada, dale una patada fuerte, vamos, vamos a trotar. Y le dio una patada, pero demasiado fuerte y empezó a galopar y se cayó la pobre. Pero bueno, yo me he caído no sé cuántas veces. Eso forma parte de montar a caballo. Aprendes a fuerza de golpes, golpes físicos. Pero muy bien en la hípica. Lo único, la pobre tiene un ojo muy rojo. Es mayor, tiene muchísimas cosas. Ya hemos llamado al veterinario no sé cuántas veces. No me han cobrado todavía, pero madre mía, cuando me llegue la factura del veterinario voy a tener un infarto. Es así con los caballos mayores. Ahora las niñas están jugando en la piscina. Me han regalado una piscina, una empresa que se llama High Vigor o He Vigor. Y es una pasada de piscina. Es súper grande. John y yo no hemos entrado, pero podríamos entrar, ¿eh? Podríamos entrar toda la familia. Es muy grande y ya lo hemos tenido un mes entero y no tiene ningún pinchazo. Es que normalmente las piscinas hinchables solo nos duran una semana. Luego se pinchan. Pero no, esta piscina no. Está fenomenal. Igual como la capa de goma que tiene es muy gruesa. No sé, pero es que todavía sigue ahí y está súper bien. Estamos muy contentos. Y claro, después de volver de la hípica están sudando. Entonces entran en la piscina para refrescarse y están en la gloria ahí. La mejor piscina que he tenido nunca. Y encima me lo han regalado. No me ha costado nada. Me han mandado un código de descuento. Lo dejo en la caja de descripción si queréis mirar esas piscinas. Hola Confeira, ¿hoy bien? Sí, muy bien. Te caíste, ¿no? Sí. Y estabas llorando, ¿no? Sí, porque gente me vio y yo pensaba que iban a reírse. Pero no me hice daño. Pues muy bien. No tienes miedo de caerte otra vez, ¿verdad? Porque si te caes otra vez no pasa nada. No te vas a hacer daño. Se te caes de Feira. Pues ella es tan bajita que no te vas a hacer daño, claro. ¿La quieres? Sí, muchísimo. ¿Sí? Y mañana vamos a darle otra vez. Sí. ¿Sí? Y cuando la monto es como yo montando a Casper, pero nunca le he podido montar. Bueno, sí, pero no me acuerdo cómo se siente. Pero ahora como monto a Feira y ella es un poli como Casper, es como yo montando a Casper. Claro, sí, sí, es un Shetland. Y los Shetlands son de Escocia, de mi país. Mira a John recogiendo todo después de la comida que ha hecho él. Hoy John ha hecho la comida para todo el mundo, ¿verdad, John? Mira cómo trabajas. Esclavizado. Sí, le tengo súper esclavizado, ¿eh? Súper. Casper le va a cortar el pelo a Luca. Le gusta, ¿eh? Le gusta mucho que le corten el pelo. John compró un cortapelos y ahora pues él se corta su propio pelo y también le corta el pelo a Luca. ¿Verdad? ¿Le vas a cortar el pelo ya? Sí, vamos a ponerlo aquí a 20 milímetros. Y a ver. Y a la obra. Eso es. Al lío, un corte para el verano. Vamos a ver. Vamos a ver. Resultado final. Oh, tienes... Tienes pelo en la boca, ¿eh? Vale, pues nada, la voy a bañar. Eh, guapísimo, ¿eh? Te queda súper bien. Ahora te quitamos el pelo, mi amor. Bueno, las chicas están viendo iPad. Igual compro unas plantas artificiales de Ikea. Últimamente estoy obsesionada con las plantas artificiales. Bueno, las plantas en general me encantan. Una casa llena de plantas es súper bonita. Lo único, no me fío de no matarles. Por eso compro artificiales. Porque no me fío de cuidar bien de las plantas. Hablé de esto en el último vídeo. Es como un nerpes o algo. No sé lo que es. Fui al dermatólogo y él tampoco sabe lo que es. Tengo que volver dentro de tres meses. A ver si me puedes recetar algo. Pero sí, es como un bulto blanco. Y si lo pincho, sale un montón de líquido. Y luego se convierte en un nerpes o algo. ¡Ugh! ¡Qué asco! Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Y luego mañana lunes ya volvemos a la rutina. Las niñas vuelven al cole. Yo no al trabajo. Y solo queda un mes. Hasta que ya empiecen las vacaciones de verano. Y tenemos unos planes súper chulos para el verano. Ya os hablo de lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo. Bueno, pues nada. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!